Vamos a revisar y conocer a los relajantes musculares que por primera vez se usaron como relajante muscular despolarizante la succinicolina en el año 1940 y prácticamente el uso de los relajantes musculares vino a revolucionar la anestesiología porque se pudo usar para la intubación orotaqueal antes de esas fechas no se podía garantizar la respiración en el paciente porque ustedes saben que tanto los analgésicos como los hipnóticos son depresores respiratorios más el uso de relajantes musculares el paciente entra en apnea total entonces es necesario realizar la intubación orotaqueal entonces nos sirven los relajantes musculares para eso y además para ayudar con la cirugía cuando el cirujano requiere relajación muscular sobre todo el cirujano general el cirujano abdominal básicamente en realidad todos pero el que necesita más relajación es el cirujano general la siguiente entonces esas indicaciones son muy importantes del bloqueador neuromuscular haciendo un poco de historia desde la época de los nuestros antecesores indios sudamericanos usaban en Europa no hay referencia de esto pero sí en Sudamérica que usaban flechas juntadas con una planta ¿no? que todavía en esa época no se sabía el nombre pero que tenía efectos de de este matar a los animales ¿no? entonces cazaba a esos animales con flechas enviadas con una cervatana y que estaban montadas con este esta sustancia que después se conoció que era el curare ¿no? la siguiente la primera descripción bibliográfica que se hizo de la planta derivada del curare fue en el año 1504 ese dato tenemos en cuanto a bibliografía y descripción de esta planta que genera el curare posteriormente en el año 1856 el curare fue purificado ¿no? y cristalizado por primera vez por este señor Claude Bernard y la presentación del curare de la de tubo curarina fue en el año 1942 o sea el precursor de la subsiniculina ¿ya? en el año 1942 1942-1940 en que ya se usa la subsiniculina por primera vez la siguiente bien ¿cómo actúan estos relajantes musculares? actúan a nivel de la placa o de la unión mío-neural ¿no? ahí tenemos en la parte superior la terminación del axón presináptico de la fibra motora que va a estar en contacto con la superficie de la membrana muscular todas estas sustancias van a actuar a nivel de los músculos estriados ¿no? paralizando los músculos estriados entonces ¿qué sucede? estas sustancias bloqueadoras negromusculares lo que van a hacer es bloquear el pasaje del estímulo nervioso para que no se produzca la contracción muscular entonces ahí tenemos dos tipos de relajantes musculares los despolarizantes y los no despolarizantes los dos los dos van a actuar a nivel de esta placa bloqueando la liberación de la acetilcolina las vesículas de acetilcolina que se encuentran en la neurona presináptica motora ahí la ven ustedes bueno no tengo un puntero en este momento pero las vesículas las moléculas de acetilcolina caen a la hendidura exacto ahí a la hendidura de la unión mioneural después de que se se realiza la despolarización o la el estímulo el estímulo motor entonces las moléculas de acetilcolina se deben unir normalmente al receptor que se encuentra en la fibra muscular y se debe unir se debe unir a ese receptor ahí donde está el cursor y al unirse al receptor lo que va a hacer es abrir los canales iónicos en el receptor permitiendo la entrada de sodio de calcio dentro del citoplasma de la célula muscular y a la vez salida de potasio lo que va a hacer esta alteración de este flujo de iones va a terminar en lo que es la despolarización de la fibra muscular y por lo tanto se va a realizar la contracción a qué nivel van a actuar estos bloqueadores neuromusculares los despolarizantes van a actuar como si fuera una molécula de acetilcolina los bloqueadores los bloqueadores los bloqueadores neuromusculares despolarizantes son agonistas de la acetilcolina van a hacer lo mismo se van a pegar en el receptor pero al pegarse en el receptor gran cantidad de moléculas de bloqueador neuromuscular va a producir la despolarización de la fibra muscular que se va a traducir en mioclonías y en fasciculaciones pero es tan prolongada su acción que la la enzima que va a metabolizar o es hacer que se descomponga este bloqueador no va a actuar porque despolariza hasta que la cansan y la relajan esa acción prolongada gran cantidad de moléculas del bloqueador despolarizante el efecto prolongado hace que se relaje la fibra muscular y tenemos los otros el otro tipo de relajante muscular que es el no despolarizante que va a actuar compitiendo con las moléculas de acetilcolina por el receptor en la placa en la célula muscular le gana la acetilcolina se pega al receptor y la acetilcolina ya no puede hacer la contracción muscular entonces es un antagonista competitivo de las moléculas de acetilcolina relajando o impidiendo la contracción muscular es importante tener en cuenta la estructura del receptor colinérgico de la acetilcolina tenemos en la parte superior izquierda la estructura del receptor de acetilcolina que consta de cinco subunidades dos alfa una gamma perdón una delta y una epsilon pásame la siguiente por favor acá pueden observar esto es lo normal en un receptor de una persona adulta madura dos subunidades alfa una epsilon una delta y una beta ¿no? la molécula de acetilcolina se va a unir o se tiene que unir a las subunidades alfa necesariamente a las dos subunidades alfa para producir la contracción muscular si solo está ocupada una subunidad no se va a realizar la contracción muscular se dice que se tienen aproximadamente en la unión mioneural cinco millones de receptores colinérgicos de acetilcolina pero solo son necesarios ocupar 500 mil receptores para que se produzca la contracción muscular esta es la estructura de un receptor de acetilcolina en una en una persona adulta madura pero que pasa en el feto o en el embrión que no es maduro la subunidad épsilon va a ser reemplazada por la subunidad gamma la presencia de la subunidad gamma lo hace inmaduro por lo tanto va a haber flacidez muscular la contracción muscular no es normal el tono muscular no es normal por la presencia de esa subunidad gamma eso en el feto pero también se ha visto que en determinadas entidades nosologías la presencia de esta subunidad gamma en vez de la subunidad epsilon en qué patologías vemos generalmente en las miopatías no es un reto para el anestesiólogo cada vez que llega un paciente a sala de operaciones con un diagnóstico de miastenia grave o de un síndrome miasténico donde hay alteraciones de liberación de acetilcolina y de número de receptores entonces semejan o tienen un receptor inmaduro estas enfermedades por lo tanto se van a relacionar con la prolongación en el tiempo de los bloqueadores negromusculares si es que el anestesiólogo decide usarlos en pacientes diagnosticados con miopatías específicamente miastenia gravis y síndrome de Aiton-Klamber igualmente la inmovilidad prolongada de los pacientes también se ha visto que la estructura de estos receptores cambia el éxilón por el gamma y ahí tienen ustedes todas las patologías en las que se puede presentar el receptor inmaduro o extrasináptico es importante tener en cuenta eso porque es muy frecuente en nuestro país el diagnóstico de miastenia gravis más de lo que ustedes piensan sobre todo en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de toras para timectomías previamente tienen un diagnóstico de miastenia gravis entonces en esos casos lo que hay que hacer es o no usar relajante o usar un relajante de tipo despolarizante pero en dosis baja mínima ¿no? porque si no usted se queda con el paciente en apnea y después demora en días días en un ventilador mecánico en recuperarse la siguiente bien entonces estos bloqueadores neuromusculares actúan a nivel de la de la placa mioneural como estamos diciendo y producen este tipo de bloqueo el bloqueo fase 1 es el que produce el relajante despolarizante gran cantidad de dosis de relajante despolarizante prolonga el efecto y pone flácida la la fibra muscular por estímulo constante hasta que la relaja mientras que la fase 2 es considerada la fase de bloqueo neuromuscular de tipo no despolarizante o competitivo compite por la unión en el receptor con la acetilcolina eso es en pocas palabras la fase 1 y la fase 2 del bloqueo neuromuscular la 1 del despolarizante por el efecto prolongado y constante en la fibra muscular hasta que la cansa y la relaja y la fase 2 el bloqueo no despolarizante o competitivo del bloqueo neuromuscular siguiente la fase 2 a la vez tiene todos estos estadillos la fase perdón despolarizante 1 y luego viene al final la fase no despolarizante la 2 así bien eso es lo que les vengo explicando sobre todo para la subsinilcolina que es de inicio inmediato como vamos a ver más adelante el periodo de latencia de la subsinilcolina es ultra corto menos de un minuto máximo minuto y medio periodo de latencia desde que se inyecta la droga hasta que hace efecto es de inicio inmediato ahora un despolarizante puede simular una fase 2 o sea un tipo no despolarizante si si es que usted aumenta la dosis y le prolonga en el tiempo podría así funcionar como un no despolarizante por ejemplo las infusiones de subsinilcolina en más de una hora dos horas o tres horas podría irse a la fase 2 todo depende de la dosis cuando es poca dosis la recuperación es ultra rápida si usted continúa dándole en el tiempo la recuperación va a ser más prolongada siguiente bien entonces como es como inicia la parálisis se ha estudiado todo esto como les estoy explicando a nivel bioquímico ¿no? a nivel de la unión neuromuscular apertura apertura de los canales del receptor para que entre calcio entre sodio y salga potasio y se produzca la contracción muscular lo que hacen los bloqueadores neuromusculares es bloquear pero como se manifiesta este bloqueo en el paciente o sea que vemos nosotros en el paciente después de la inyección que se van paralizando los músculos primero de la cara de la cabeza y usted se va dando cuenta que ya no puede abrir párpados entonces hay parálisis del orbicular de los párpados parálisis del orbicular de los labios y sobre todo de los músculos faringios de los músculos de la dilución luego se van a ir paralizando las extremidades los músculos de las extremidades superiores los músculos de las extremidades inferiores y al final los músculos toráxicos los intercostales y por último parálisis del diafragma también que te lleva al apnea total cuando termina la acción del relajante muscular ¿cómo se liberan? ¿en qué orden se liberan las placas mioneurales? al revés en el sentido contrario como dice la flecha negra de abajo o sea se liberan primero la musculatura toráxica luego las extremidades y al final ves que puede deglutir puede abrir los ojos o puede responderte órdenes ¿ya? entonces es la secuencia y orden de la parálisis siguiente bien entonces habíamos dicho que los relajantes musculares pueden ser según su mecanismo de acción porque hay otro tipo de clasificación según su duración en despolarizantes y no despolarizantes según su mecanismo de acción despolarizantes ya sabemos agonistas de la acetilcolina ¿no es cierto? no existe un medicamento que revierta la acción del relajante despolarizante ejemplo del despolarizante típico la subsinilcolina ¿ya? ejemplo de no despolarizante lo que vemos todos los días en la sala de operaciones es el uso de rocuronio bromuro de rocuronio ese es un relajante no despolarizante hay muchos que ahorita lo vamos a mencionar pero el que estamos usando actualmente es el bromuro de rocuronio no despolarizante bien entonces no existe un antagonista de subsinilcolina así como hay diopioide la analoxona de la vexodiazepina el flumacenil de la subsinilcolina no existe revertor o antagonista si del no despolarizante es la neostilmina unida a la atropina para revertir el bloqueo de tipo no despolarizante ahora la subsinilcolina normalmente la acetilcolina es metabolizada por la colinesterasa ¿no cierto? la acetilcolinesterasa o colinesterasa verdadera también llamada o colinesterasa específica la subsinilcolina habíamos dicho que es agonista de la acetilcolina porque en su molécula en su estructura química es igual que la acetilcolina salvo que lleva un un este radical ester más de colina o sea la acetilcolina tiene solo uno y la subsinil tiene dos radicales ¿ya? esa es la diferencia entonces este este medicamento subsinilcolina no va a ser metabolizado por colinesterasa verdadera o acetilcolinesterasa sino va a ser metabolizado en plasma por una pseudocolinesterasa que no es la verdadera es una pseudocolinesterasa que la va a hidrolizar y la va a eliminar en plasma y por hígado de un proceso rápido mientras que los no despolarizantes son inhibidores de la colinesterasa ¿no? y lo que van a hacer es ellos si tienen un un antagonista de su efecto ¿quiénes son esos antagonistas? los la neostigmina o drogas anticholinesterásicas o inhibidoras de la colinesterasa la siguiente bien últimamente ¿qué efectos tenía la que tiene actualmente la neostigmina sobre todo nuestros pacientes? tiene efectos de próxil reflejo vagal bradicardia e hipotensión por eso es que se le une a la atropina con su administración en su administración entonces la ciencia siempre trata de buscar algo bueno e inocuo ¿no? y hace cuatro años aproximadamente hay un nuevo antagonista del bloqueador neuromuscular no despolarizante es el su gamadex su gamadex o su nombre comercial bridium ¿cómo va a actuar esta ciclo de estrina? encapsulando las moléculas del bloqueador neuromuscular las va a encapsular como ven ahí y no va a dejar que ocupe el receptor de la cetilcolina por lo tanto la cetilcolina ocupa el receptor y se realiza la contracción muscular usos por ejemplo habíamos mencionado el caso de la miastenia grave digamos que se demoraron los cirujanos y es necesario usar un relajante muscular si se va a prolongar en el tiempo no vas a usar su cinecolina porque su cinecolina es un bloqueador neuromuscular de corta duración ultra corta duración no pasa de cinco minutos máximo diez minutos en eliminarse totalmente pero si el cirujano se va a demorar horas entonces vas a tener que echar mano de un no despolarizante entonces ese no despolarizante va a durar mayor tiempo como vamos a ver más adelante más de treinta minutos una hora dos horas tengo que revertir la acción de ese relajante muscular para que mi paciente pueda recuperar la contracción neuromuscular sobre todo de los músculos torácicos para que pueda garantizarle una buena oxigenación que revertor voy a usar excelente escoger el subamadex el subamadex para bloqueadores no musculares no despolarizantes vuelvo a repetir el despolarizante no tiene antagonista el subamadex antagoniza no despolarizante y dentro de los no despolarizantes antagoniza los esteroides estoy hablando del rocuronio y del becuronio como englobando las moléculas la cicloestrina engloba las moléculas del relajante muscular no lo deja unirse al receptor y actúa la acetilcolina y se produce la contracción muscular eso es lo último que tenemos en anestesia el subamadex no antiguamente hasta ahora revertimos también con neostimina y atropina cuando un paciente no ha traído subamadex porque es una droga muy cara las drogas cuando salen recientemente recientemente los económicamente son sus precios son muy elevados y los pacientes de misa muchas veces no pueden acceder una un franquito de 2ml cuesta 500 soles y aparte tiene que pagar otras cosas el paciente entonces muy sabiamente el CIS lo ha incluido dentro del petitorio el MINSA también lo ha incluido dentro del petitorio entonces solo los pacientes que tienen CIS pueden ser tributarios de subamadex pero paciente particular que viene tiene que pagar sus 400 500 soles por un franquito de 2ml la siguiente bien entonces les decía en cuanto a clasificación pueden ser según el mecanismo de acción descolarizantes no descolarizantes según tiempo de acción pueden ser acción ultra corta corta intermedia y prolongada según el tiempo de acción según la naturaleza química pueden ser esteroides o vencilquinolonas pasa la siguiente vencilquinolinas y esteroides y ahí tienen los nombres estamos hablando a ver de no despolarizantes por si acaso no estamos hablando de despolarizantes sino de no despolarizantes según su estructura química vencil lisoquinolinas y esteroides ejemplos de vencil lisoquinolinas que tengamos acá en el país solamente cis atracurio antiguamente había atracurio pero ha sido sacado del mercado los otros no existen en el país ni atracurio ni doxa de tubocurabina ya es muy antiguo en cuanto a esteroides actualmente estamos usando bromuro de rocuronio existe bromuro de becuronio en el Perú existía pipecuronio y pancuronio pero actualmente ya las casas comerciales los han sacado también de la venta pero si están vigentes a nivel internacional se usa pancuronio pipecuronio becuronio rocuronio y rapacuronio a nivel internacional de decir misoginolinas hay atracurio doxa curio mibacurio y cis atracurio antes que me olvide de todos estos el más inocuo es el cis atracurio quizá lo que tenga en desventaja es su tiempo de duración dura una hora una sola dosis una hora para procedimientos cortos definitivamente no es no es útil ¿no? porque tendrías que estar revirtiendo de repente gastando en su gamadex cuando puedes usar otro bloqueador neuromuscular de menor tiempo y más barato por ejemplo rocuronio o becuronio ¿no? bien esa es la clasificación de acuerdo a la estructura química la siguiente y ahí tiene ¿no? esteroides radical éster mecuronio rocuronio igualmente pancuronio ¿no? siguiente y la estructura química de la acetilcolina lo que les decía miren comparen la molécula de acetilcolina con la succinilcolina son parecidas lo que pasa es que la succinilcolina tiene un radical más ¿no? el siguiente bien entonces los estudios se han hecho porque a ver todo empezó con curare luego presentación de detuvo curarina en el año mil novecientos cuarenta y tantos ¿no? cuarenta y dos y se quedó uno con succinilcolina hasta la actualidad todavía usamos succinilcolina pero para determinadas determinados casos para determinados casos pero la ciencia quiso reemplazar la succinilcolina como otro tipo de relajante mucho más inocuo porque ahora vamos a ver también los efectos deleterios de la succinilcolina entonces creó el rocuronio con la finalidad de reemplazar a la succinilcolina que producía muchos efectos deleterios creó el rocuronio entonces los estudios tratan de comparar el efecto succinilcolina rocuronio en cuanto a no solamente a la estructura química sino a sus propiedades farmacológicas o sea creó el rocuronio con las cualidades de la succinilcolina periodo de latencia ultracorto duración corta pero sin las desventajas que ella poseía es por eso que se creó el rocuronio ¿no? su precursor del rocuronio es el becuronio que es un buen relajante muscular también pero que se prolonga más en el tiempo ¿no? la siguiente bien entonces tendríamos que analizar la farmacocinética y la farmacoinamia de estas de estas drogas ¿no? ver su unión a proteínas plasmáticas cómo alcanzan la placa motora ya lo hemos analizado ¿no? la distribución la eliminación de cada uno de ellos ¿no? y cómo es que predomina su excreción y metabolización la siguiente bien analizamos la succinilcolina como les vuelvo a repetir periodo de latencia ultracorto 30-40 segundos ya está actuando la molécula de succinilcolina duración 10 a 12 minutos no he visto yo dosis porque en el WISE usamos dosis muy bajas de succinilcolina que duren más de 10 minutos el paciente está recuperando su ventilación espontánea a los 5 minutos que usted inyectó su excinilcolina es un relajante muscular despolarizante de acción corta siguiente absorción por cualquiera de esas vías en anestesia solo usamos la vida intravenosa el metabolismo a través de la seudopolinesterasa polinesterasa plasmática que la transforma en succinilmonocolina y en colina así se elimina y se excreta muy poco por vía urinaria o por riñón ¿no? se elimina por la seudopolinesterasa en plasma la siguiente la succinilcolina su efecto puede ser prolongado si se usan dosis de neostimina ¿ya? la neostimina entonces ¿qué drogas van a prolongar el efecto de la succinilcolina? la neostimina los beta bloqueadores como el esmolol los antiarrítmicos ¿no? los órganos foforados intoxicaciones por órganos foforados van a prolongar el efecto de la succinilcolina la metocoroplamida que usábamos bastante para la semesis en anestesia también van a prolongar el efecto de la succinilcolina disminuyendo la actividad de la seudopolinesterasa que es la enzima que destruye la molécula de succinilcolina el siguiente bien entonces habíamos hablado de que la succinilcolina produce efectos deleterios entre ellos la hipercalemia es uno de los efectos más peligrosos que produce la succinilcolina ¿por qué produce hipercalemia? porque recuerdan el mecanismo de acción actúa semejando a la succinilcolina simulando la contracción muscular contrae 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 genera fasciculaciones genera mioclonías en el paciente y puede llegar hasta la rotura de la fibra muscular dependiendo de la cantidad de fibra musculares que rompe libera potasio la fibra al plasma y los niveles séricos de potasio se elevan por lo tanto está contraindicado usar en pacientes quemados en pacientes con problemas lesiones medulares con miopatías con encefalitis con tétanos con parkinson en todos esos casos está contraindicado usar por esta razón succinilcolina la siguiente esas fasciculaciones van a elevar las las constantes de potasio en sangre en más de medio equivalente medio equivalente también produce porque produce las miocranías y las fasciculaciones aumento de la presión intracraniana por lo tanto no está indicado en neurocirugía también produce aumento de la presión intraocular no está indicado en cirugías oftálmicas aumento de la presión intragástrica gran liberación de histamina y la consecuencia de la liberación de histamina hipotensión radicabria choc la siguiente por todas estas razones es que succinilcolina dejó de usarse muy buen relajante muscular porque el paciente lo pone flácido totalmente pero dura poco y produce todos estos efectos de letéria que ustedes están viendo es por eso que se creó rocuronio para reemplazar a succinilcolina con sus cualidades y sin sus desventajas sin embargo no hay una droga ideal actualmente un bloqueador neuromuscular ideal no existe actualmente lo mejor que tenemos es rocuronio sisatracurium y en tercer lugar becuronio esmerón es un nombre comercial del bromuro de rocuronio esmerón viene en presentación de 10 miligramos ampollas de 10 miligramos por ml perdón ampollas de 50 miligramos en 5 ml y la dosis de intuación es 0.8 o 1.2 miligramos por kilo el periodo de latencia miren ustedes en mi experiencia un minuto a veces dependiendo de la dosis hasta medio minuto un minuto minuto y medio máximo dos minutos ya es bastante para rocuronio es un extremo y la duración también hay que ver donde estamos porque acá la fabricación de las drogas no es como en Estados Unidos entonces dura menos esto es bibliografía norteamericana en Estados Unidos dura entre 30 a 60 minutos acá dura máximo 30 minutos una inyección de rocuronio la siguiente acá lo más destacado es lo siguiente el metabolismo del rocuronio y la eliminación el metabolismo parcialmente hepático eliminación fundamentalmente hepática y vidial usa en un 2% el riñón para ser eliminado quiere decir que si lo puedo usar en pacientes nefrópatas ¿no? porque no necesito el riñón para eliminar los tretados se elimina por vía biliar por vía hepática si hay pacientes con problema biliar entonces ojo ¿no? mucho cuidado la siguiente también libera histamina si libera histamina pero si subsinilcolina liberaba cuatro cruces rocuronio libera una cruz aumenta la frecuencia cardíaca poco dice ¿no? pero en la práctica si aumenta la frecuencia cardíaca boquillo varal altas dosis si es cierto altas dosis puede producir radical puede producir perdón taquical y lo que les decía ¿se puede usar en pacientes nefrópatas? sí porque no va a necesitar riñón mínimamente se elimina por vía renal principalmente por vía biliar nacimiento el becuronio su nombre comercial no becuronio hasta antes que apareciera rocuronio que fue en la primera década del año 2000 antes del año 2000 todo era becuronio todo era becuronio becuronio es un bloqueador neuromuscular no despolarizante según su estructura esteroideo ¿no? de periodo de latencia esa es la desventaja del becuronio tiene un periodo de latencia de tres minutos quiere decir que tengo que esperar tres minutos desde que lo inyecté ventilando asistiendo al paciente y recién que pasen los tres minutos puedo intubar en cambio con su sinicolina ¿cuánto era? menos de un minuto máximo un minuto y con rocuronio como les decía un minuto un minuto y medio máximo con becuronio tengo que esperar tres minutos para intubar al paciente la duración en Perú 40 minutos promedio ¿no? según tiempo tanto rocuronio tiempo de duración tanto rocuronio como becuronio son de duración intermedia de duración corta subsinipol y mi vacurio de duración intermedia cis atracurio no perdón atracurio rocuronio becuronio de duración prolongada pancuronio hipecuronio y doxacurio duración prolongada es más de una hora a más duración intermedia es más de 30 minutos 30 o más de 30 minutos duración corta es menos de media hora la siguiente me faltaba el cis atracurio también es considerado de acción creo que están provocada o intermedia lo vamos a ver ahorita en rocuronio entonces el metabolismo igual un poquito más hepático 30 40% y la eliminación igual que el rocuronio por vía biliar ¿no? y por vía renal se elimina un poco más que con el rocuronio sin embargo es un buen bloqueador neuromuscular yo lo he usado mucho entre los dos cualquiera de los dos para mi cuestión de saber manejarlo ¿no? la siguiente efectos mucha braille es gran estabilizador hemodinámico pero cuando usted lo usa junto con el opioide podría producir radicarias importantes se han descrito casos de polineuropatías en pacientes en los que se usó por horas ¿no? por uso prolongado lo bueno es que no libere histamina cero o sea para pacientes asmáticos atópicos está indicado usar becuronio para la intubación y no produce bloqueo vagal ¿no? la siguiente los relajantes musculares pueden interaccionar con otros medicamentos si quiere decir se potencia su efecto porque generalmente los pacientes que vienen a hacer operaciones ya tienen otras comorbilidades vienen con otros tratamientos generalmente los pacientes mayores de edad ¿no? vienen usando antiharrítmicos usando anticonvulsivantes usando antiimpertensivos antibióticos mismos entonces ¿qué tenemos que tener en cuenta los anestesiólogos al usar un bloqueador neuromulcular? ¿está recibiendo antibióticos de tipo aminoglicósidos? clindamicina getamicina van a potenciar el efecto del bloqueador neuromulcular ¿está recibiendo clindamicina? redujo la dosis del bloqueador neuromulcular porque sé que va prolongarse el efecto de este bloqueador con la administración de ese antibiótico ¿está recibiendo bloqueadores del cálcio? ¿está recibiendo beta bloqueadores antiarrítmicos? sí está recibiendo también ojo potencian la acción del bloqueador neuromuscular los antiharrítmicos los anticonvulsivantes también potencian la acción del bloqueador neuromuscular hay que tener en cuenta esos datos para decidir la dosis del relajante muscular y así los anestésicos inhalatorios potencian la acción estoy en 4% del ceboflurano y entonces ¿cuánto de rocuronio le pongo? porque yo sé que se va a potenciar el efecto ¿no? o bajo uno o disminuyo el otro no sé o disminuyo los dos los anestésicos locales también potencian el uso del relajante muscular o sea yo estoy dando una anestesia combinada ¿qué era una combinada? general con regional en la regional voy a usar el anestésico local pero en la general voy a intubar y voy a usar relajante muscular entonces ¿qué voy a hacer? voy a bajar la dosis para que no se potencie entonces sí hay interacciones con otros medicamentos la siguiente y bueno eso es en cuanto a la farmacocinética la farmacodinamia ¿cómo es que se distribuye? ¿cómo es que se en el organismo? hay que tener en cuenta que todas estas drogas son administradas por vía intravenosa en anestesia todo es por vía intravenosa muy poco por vía intramuscular u otra vía ¿no? subcutánea muy poco el 90% de las drogas son por vía intravenosa y tenemos que tener en cuenta que la vía intravenosa es la que va a distribuir a todos los tejidos ¿eso depende de qué? depende del gasto cardíaco del paciente un paciente joven en un ratito ya está bloqueado pero un paciente mayor de edad no porque tiene el gasto cardíaco disminuido al 50% entonces entonces va a tomarse un tiempo todavía probablemente los límites más altos de duración del bloqueador o del periodo de latencia del bloqueador neuromuscular entonces tener en cuenta el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco en los pacientes para el uso de los relajantes musculares ¿no? y de estos diferentes fármacos a mayor dosis mayor concentración plasmática tiempo más prolongado del bloqueador neuromuscular no hay dosis acumulables eso es lo bueno no es como la benzodiazepina no es como el barbitúrico que si hay dosis acumulables y se van a liberar poco a poco con las horas como va pasando no es el caso en cuanto a la dosis de cebado se refiere a que este ¿cuál es el orden en la anestesia? ¿qué va primero? ¿qué administras primero? ¿el bloqueador neuromuscular? ¿qué administras primero? de los tres pilares de la anestesia la analgesia la hipnosis y la relajación muscular ¿qué administras primero? la analgesia ¿no es cierto? primero va la analgesia el opioide después ¿qué viene? el hipnótico ¿por qué? porque yo no le voy a poner el bloqueador neuromuscular de inicio si no tiene analgesia ni ha perdido la conciencia esa persona se va a desesperar de no poder respirar estando consciente entonces el orden es primero analgesia porque con ese orden yo estoy garantizando que no le va a doler la laringoscopía y que no va a tener conciencia de que le estoy haciendo la hiposcopía y lo estoy intubando entonces primero es la analgesia después es la hipnosis pierde la conciencia y al final coloco el relajante muscular a nadie le gusta perder la respiración estando consciente ni tener ese recuerdo menos ¿no? es desesperante por eso es al final la inyección del bloqueador neuromuscular pero existen pacientes que llegan a la emergencia esto ya es lo último no se me desesperen ya es lo último los pacientes llegan a la emergencia casos de emergencia usted no sabe si ha comido o no ha comido asume que ha comido porque es una emergencia entonces lo trata como un paciente con estómago lleno así se llama ¿qué peligros tiene un paciente con el estómago lleno? haya desayunado almorzado cenado que durante la laringoscopía rejurgite el contenido ástrico y se aspira entonces yo tengo que intubar rápido para evitar la aspiración pulmonar crearon la dosis de cebado del relajante neuromuscular usted le coloca un dísimo de la dosis que le toca a ese paciente después de la analgesia antes del hipnótico luego colocas su hipnótico y ya estás acortando el periodo de latencia del relajante muscular administrándole ese dísimo estás ahorrando tiempo de tal manera que cuando hace efecto el hipnótico rápidamente le colocas la segunda dosis para completar el relajante muscular el paciente está en menos tiempo relajar puedes intubar rápidamente por decir los tres minutos del periodo de latencia del becuronio se acortan a minuto y medio colocando el décimo de la dosis total del relajante muscular antes de la hipnosis después de la analgesia solo el décimo nada más no la dosis total por ejemplo la dosis total fue 10 miligramos le coloco un miligramos esa es la dosis de cebado ya va relajando y me va cortando el periodo de latencia del relajante muscular la siguiente esto ya creo que eso es también el tiempo en que realizas la intubación oro-traqueal comparando subsinircolina con rocuronio y becuronio creo que hemos terminado a ver lo siguiente porque esto ya son eso es la secuencia de inducción rápida lo que les estaba diciendo lo siguiente esta dosis de cebado facilita la intubación oro-traqueal como les estaba diciendo inhibe la respuesta fisiológica a la laringoscopía o sea el dolor la descarga de catecolaminas que produce la laringoscopía en el paciente eso que ustedes están haciendo en el maniquí introduciendo la pala de la laringoscopía eso vuelve en un paciente entonces ¿qué hay? descarga de catecolaminas sube la presión sube la frecuencia cardinal la dosis de cebado inhibe esa respuesta de taquicardia e hipertensión y minimiza el riesgo de aspiración bien espero que haya quedado claro creo que se cumplió el tiempo se pregunta está esperando el doctor para la siguiente clase ¿preguntas? sí no eso es son estudios para residentes que se ayudan de la no eso no va a venir en el no se va a considerar solamente hasta donde nos va pero sí solo hasta donde es picado nada ustedes son pregrados no son residentes